hola buenas noches hoy voy a hacer masa para pizzas entonces tengo aquí la báscula y tengo que medir 250 gramos ya está y ahora se echa esta levadura son sobres de 10 gramos una pizca de sal así vamos a echarle un poquito más una cuchara sopera de aceite antes de echar el agua removemos todo un poquito agua fría vamos a echando así un poquito y vamos removiendo vale el agua que se va a echar es según necesidad hasta obtener una masa blanda tierna que no se pegue vale un poquito más así y seguimos removiendo solo se remueve removerlo sin aplastar si vemos que hemos echado mucha agua agregamos un poco de harina no pasa nada vale y ahora seguimos removiendo hay que echarle otro poquito más yo creo que la masa se ha quedado muy buena porque ahora vamos a dividirla en cuatro partes así un poquito ahora de poco en poco está la masa muy buena está tierna pega un pelín pero muy poco pero la masa está maravillosa la masa está perfecta ahora cogemos separamos esto en cuatro si os gusta que la masa de la pizza salga más fina masa gruesa pues en tres o en dos incluso pues ya está ya tenemos aquí cuatro cachos de masa en cada bolsa la abrimos le echamos un poco de aceite una cosa así vale y se guarda aquí mañana cuando haga la pizza esto va a caer con facilidad de la bolsa no se va a pegar por eso se echa un poco de aceite así y esto aquí se dejan los cuatro bolsitas y esto se deja en la nevera y mañana está fermentado se va a inflar y todo se ponen todos los trozos tapamos y a la nevera buenos días la masa se ha inflado y eso que le hicimos a las doce y pico de la noche ha fermentado muy bien y ahora vamos a soltarla aquí ponemos